Hola amigos, bienvenidos a SoftDroid, hoy en este nuevo video les traigo Webcam Companion Este programa sirve para las webcam, ya que cuando formatean la computadora, la mayoría de sistemas operativos no traen un programa de webcam Bueno, cuando yo formate la canaima que yo tengo, no tenía el programa y tuve que buscar y conseguí esta Esta viene ya con el crack, viene para hacer collage y también para tomarse fotos, tomar fotos en 3D Solamente descargan el programa que se los dejaré en la descripción, lo descomprimen, lo instalan y pegan el crack donde les dice Ahí les dejaré también una nota de texto para que vean como se instala Mis redes sociales están en la descripción, cualquier cosa que quieran comentar también se las responderé Y espero me apoyen suscribiéndose y dándole me gusta al video